Muy buenas tardes, este es un avance informativo de Hora 13 Noticias. A la una de la tarde les ampliaremos la información del fallo del Consejo de Estado, que ordena el cierre definitivo del relleno sanitario El Huacal. La comunidad del corregimiento de San Antonio de Prado está feliz y tranquila, pues ya no van a percibir los malos olores ni los daños en la infraestructura vial que se presentaba del corregimiento hacia el municipio de Liconia. Más ampliación de esta información y otros hechos de Antioquia a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. ¡Gracias!